Es que tú no sabes querer, es que tú no sabes amar Es que tú no sabes que es el amor y nunca te han hecho llorar Es que tú no sabes querer, es que tú no sabes amar Es que tú no sabes que es el amor y nunca te han hecho llorar Es que tú no sabes cuánto yo te quiero, eres la mujer de todos mis anhelos Cuando hayas sufrido amándote así y ahora tú me dices que me olvide de ti Que lo nuestro fue una vil mentira que no puede ser y que nunca amaste Pero no me conformo con solo saber y ahora tú me dices adiós Escucha con calma nena que mi alma te habla, tengo que reaccionarme a perderte Y nunca más volverá a pensar en ti Es que tú no sabes querer, es que tú no sabes amar Es que tú no sabes que es el amor y nunca te han hecho llorar Es que tú no sabes querer, es que tú no sabes amar Es que tú no sabes que es el amor y nunca te han hecho llorar Déjame querer, déjame llorar Déjame amar, déjame soñar Es que tú no eres el tonto que se aferró a tu modo, echándome al lodo Te fuiste como loro, búscate otro camino porque no te quiero ver Mi amor es vulnerable y tú no sabes querer Jugando, jugando, me fuiste enamorando Pero espero que algún día te des cuenta de lo que hago Yo solo vivo pensando en los momentos del pasado El intento que yo hice y no tuve resultados Porque nunca has amado que personas te han tratado Si el amor no es pasatiempo ni un momento conversado El amor es un tratado entre dos seres humanos De las cosas que se quieren, no las cosas del pasado Aunque ya te he designado a las cosas de mi estado Siento mucho tu pecado porque tú nunca has llorado Soy un ser humano común y corriente Te canto con la pista de Carlitos el demente Que bien se siente un desahogo en esta pista Es Rodríguez el que te canta esta letra Te sientes pendeja, mamita de sorpresa Escucha la letra porque ya no me interesa Déjame querer, déjame llorar Déjame llorar, déjame llamar, déjame soñar Déjame querer, déjame llorar, déjame llamar, déjame soñar DJ George Es que tú no sabes querer, es que tú no sabes amar Es que tú no sabes que es el amor y nunca te han hecho llorar Es que tú no sabes querer, es que tú no sabes amar Es que tú no sabes que es el amor y nunca te han hecho llorar Porque no sabes querer te dedico a esta canción Uno de algo sin amor, es como un hilo sin sol Veo el cielo y me imagino que no tienes corazón Eres una mujer de piedra que no tiene compasión Escupido el día que veo sin ducha en tu corazón Intentó de mil maneras pero no lo consiguió Comprende y entiende el sentimiento que te pierde Es fácil decir te quiero pero las palabras mienten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!